Pues yo me llamo Leila Nachawati, soy una activista por los derechos humanos, española y siria. La familia de mi padre vive en Damasco y estoy bastante implicada en el seguimiento de lo que está sucediendo en Siria y también en las movilizaciones del 15M que hemos vivido en España. Soy profesora en la Universidad Carlos III de Comunicación y bloguera. Hay países como Irak que tiene una penetración de internet mínima en el que ha habido muchas movilizaciones también en el marco de la primavera árabe y han sido de formas más tradicionales, han sido boca a boca, puerta a puerta. Entonces no hay que idealizar el papel de la tecnología cuando hay un caldo de cultivo en el que la gente está insatisfecha con el sistema en el que viven, con sus representantes políticos, con la falta de voz para expresar sus demandas, con la carencia de libertad de expresión, encuentran formas de presionar para compartir sus demandas. Pero es cierto que los canales de internet permiten mucha facilidad y han permitido que la revolución se extienda desde Túnez a Egipto en solo unos días, que haya habido muchísima más conexión entre activistas y que haya sido muchísimo más rápida la evolución desde países como Egipto y Túnez, que han llegado incluso los ecos a países como España y Estados Unidos. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la red ciudadana que sí facilitan los nuevos canales de internet. En algunos casos ha servido para organizar a la gente. Por ejemplo, en Egipto y Túnez ha sido literal. Es la primera vez en la historia que las revoluciones se escriben con un calendario. El 25 de enero tenemos una revolución en Egipto y en efecto la planificaron y la hicieron. Y eso es muy nuevo. En otros casos, como en Siria, no ha servido tanto para organizar. Ha servido sobre todo, y yo creo que es un papel muy importante, para romper el monopolio mediático. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en países como Siria, la prensa internacional está prohibida. Los ciudadanos están aislados. Los ciudadanos tradicionalmente durante décadas han estado tradicionales porque el gobierno controla todos los medios de comunicación. Entonces, los nuevos medios están permitiendo que los ciudadanos tomen conciencia de ese papel que tienen en contar, no solo en construir su propia historia, sino en contarla. Porque si ellos no la cuentan, probablemente nadie más lo haga. Es bastante ofensivo para los activistas que se ponga en un primer plano el aspecto tecnológico. Cuando son las personas las que están arriesgando su vida y son conflictos que están siendo sangrientos, no por parte de los propios ciudadanos, no hay violencia por parte de los ciudadanos, o al menos no la había en el principio, pero sí hay mucha violencia por parte de las instituciones, del terror de Estado. Pero, se me ha olvidado, se me ha ido. Entonces, es cierto que para mantener el papel que están jugando ahora mismo los medios, sobre todo, es de concentrar demandas y de visibilizar demandas de sectores de la población que quizá no tienen tan fácil llegar a un amplio número de gente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Egipto, los blogueros han jugado un papel importante en dar voz a grupos de población como los sindicatos o como los grupos de profesores que demandan un salario digno y que no tienen quizá, en zonas rurales o en zonas de menos penetración tecnológica, no tienen tanta capacidad para compartir sus demandas y sí que los activistas a través de las redes sociales se están haciendo eco de demandas de otros grupos de población, están haciendo como un papel de portavoces de otros grupos sociales.